Bienvenidos amigos y amigas de Notiminuto, quien les habla, Dama Solugo. A continuación les presentamos los titulares más destacados en nuestro portal, notiminuto.com. Nacionales. Existe un 50% de desabastecimiento de medicinas en el país, según explica Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Nicolás Maduro designó a Carlos Osorio como nuevo ministro del despacho de la presidencia. Internacionales. Otro temblor de magnitud 5.4 sacudió cuatro regiones de Chile. Inician rastreo submarino para localizar el avión desaparecido. Deportes. La Vinotinto Sub-17 irá por el tercer lugar del mundial ante Italia. Yangerevi Solarte fue decisivo en el triunfo de los Yankees de Nueva York. Variedades. Seis cortometrajes venezolanos reciben premios internacionales. Estos fueron los titulares más importantes en notiminuto.com. Te invitamos a seguirnos a través de nuestro Facebook Notiminuto y nuestro Twitter arroba notiminuto piso bzla.